La N y la J Así que me pasa, pasa el tiempo y no sé que te casas Me disto y adicto, no te hice los demás Que ya nadie haga caso a eso, yo me fui para el disco Me compré dos botellas, me fumé dos filas Me sumo un palero, pero no hay que ir aquí ¿Qué me pasa? Que desde que lo hicimos Me quedé con la gana que me dieras un poco más Pasa el tiempo y no te veo Te he convertido en un antidoto en veneno Que me parto ahora yo lo que quiero Que si sigo así de duro me volveré loco Que pase el tiempo y no te veo Te he convertido en un antidoto en veneno Que me parto ahora yo lo que quiero Que si sigo así de duro me volveré loco Aún no sé que me pasa, yo encuentro los motivos Que sigo así de seguir en mi casa Y que no me estivo Sigo con la gana de tenerte nuevamente Dele frente a lo que vienes sin importarme la gente Yo paro de pensar en lo que hicimos Si lo decidimos ahora me jodan en un abismo Loco loco estoy con ganas de tenerte hoy Sigo pa' la barrepido sin importar donde estoy Pasa el tiempo nena y se agota la espera Me sigo en la galera como en los tiempos de escuela Donde fue la primera vez vi tu de tu vez Y a la vez me quedé con cara de volverte a ver Poco más Pasa el tiempo y no te veo Te he convertido en un antidoto en veneno Que me parto ahora yo lo que quiero Que si sigo así de duro me volveré loco Pasa el tiempo y no te veo Te he convertido en un antidoto en veneno Que me parto ahora yo lo que quiero Que si sigo así de duro me volveré loco Porque a ti es que te quiero A ti te prefiero por fa dame un poco más Porque tu eres mi vitamina, mi medicina Y tu me tienes loco Porque a ti es que te quiero A ti te prefiero por fa dame un poco más Porque tu eres mi vitamina, mi medicina Y tu te he convertido en un camino Que me mata bien lento Muchos me preguntan por que ya no estoy contento Si sintiera lo que yo siento Si pasara lo que pasara Que yo no soy el mismo para tu desorientado Y me quedo con la ansiedad Y ver que ella se temía Como antes lo hacían Y nací en melancolía Un refugio en el alcoholismo Tú sabes lo que yo haría por sentir tu calor Yo sé que me pasa Pasa el tiempo y no salgo de casa De ti estoy adicto De ti son los demás Que ella no llega a caso a eso Yo me fui para el disco Y me tomé dos botellas Y me fumé dos botellas Y me fumé dos filas Y me subí un pan de género Pero no hay que no hay que ¿Qué me pasa? Que desde que lo hicimos Hay que por la que no hay que me dirá Flauco jamás Directamente Desde la isla del entretenimiento Los hitmen Lelo El androide Yasi La N Ella J El verdadero químico Robay Jordi Mucha calidad Oye socio Tú no estás en na' Tú lo sabes Boy Boy Ey Y ando con la B Oíste Concretamente Desde Ponce Hasta Carolina Ey Zumba de una gente Pa' que te sientas bien chillin' Ey Ey Let's tell Millones record, ¿lo oíste? No hay pre La B Ok Ok Let it out my way